¡Suscríbete al canal! Así, 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 vean, 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 todos estos jitomatitos aquí, aquí, así, ¿ok? Entonces, ¿qué es esto? Sopita de jitomate, deliciosa. Esta receta es una de las recetas favoritas y con más auge del Chef Jorge Bueno. Cholito, te mando un gran abrazo, un gran apapacho, mi Cholo, querido, es por ti. Bueno, ahí está, después, mira, se lo dejamos ir, bueno, entonces ya tenemos quesito de este lado. Aquí, así, ¿cómo ven? Sí. Sí, ¿no? Así, sí. Mira, con este, trácatelas, ¿ok? Y, mmm, le vamos a aventar su consomecito. Ahí está. Ahora, cuando vayan a usar la licuadora con cosas calientes, tengan cuidado porque puede explotar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si va a estar muy llena, le pueden poner un trapito aquí encima para que no jale, o si no, poquito a poco, vean, déjenme poner esto por acá, poquito a poco le van dando así, pim, pim, vean, pim, 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 así. Así, ¿vieron cómo subió luego luego? Así, y una vez que ya jale, ahora sí ya, y de esa forma ya no les va a jamás a explotar. Bueno, chequen cómo van estas verduritas. A ver su momita, mira su momita, mira su momita, mira su momita. ¡Ay! Ok. Ya podemos volver a prender aquí. Y, ahora sí. Secreto de estas sopas, ¿saben cuál es? Entonces, aunque suene raro, pero ¿qué creen? Sí, es cierto. Volver a licuar una vez más. Vuelves a licuar, vuelves a licuar. Entre más veces lo licúes, más rica vas a ver. Tarán, 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 tarán. Y listo, calixto. Bueno. Ahora sí, de retache. Toda pa' acá, toda pa' acá, toda pa' acá. Ahí está. Y. Apácatelas. Y, ahí les va. Ahora sí. Aquí, ¿qué lleva? Donde tengo... Aquí está. Salsita de soya, señores y señoras. Y quedamos dos cucharitas. Así. Con eso, mero. Y, ya le podemos bajar a la temperatura y a lo más bajito. Ahí está. Mira nada más esto. Así. Ahí está. Mira nada más. Que se llenen todos ustedes. De olor rico, de sabor rico. Ahora, limoncito. ¿Dónde tengo mi este? Uno y dos. De una vez, mira. Sí caben. Ahí está. Ahí está. Y limoncito. Mira qué delicia. Ahí está. Y ya vamos a tirar. Tararán, tararán. Y ya está listo. Después, ¿qué es lo que sigue ahora? Ahí les va. Así, así. Vamos a dar vuelticita, vuelticita, vuelticita. Miren cómo ya se evaporó todo. Su naranjita. Ahí está. Ven nada más. Ahí quedó. Ahora sí. A ver, nada más. Así abajito para que se consuma todo ahí. Delicioso. Delicioso. Ahora, vamos a sacar una solamente para probar. A ver qué tal está. Con este chiquito, ¿no? A ver. Listo, señores. Aprovechen. Esto es demasiado. Déjame ir por mi platito para presentar la deliciosa sopa. Aquí está. Bueno, ya es hora. Yo creo que ya es hora de que les diga, ¿no? Sí, ya. Sí, ya. Está bien. Déjame limpiar aquí tantito. Esto ya. Les voy a decir, la verdad, están viendo esto. ¿Por qué creen que estoy tan melancólico? Y es porque... Pues acaba de terminar esta grandísima temporada. Acaba de pasar algo impactante. Que ya me voy de este maravilloso programa. Ya me voy de este maravilloso departamento. Ya me voy de aquí. Pero, ¿qué creen? No se pongan tan tristes. Porque es solamente el final de temporada. ¿Ven esto? Ya no está. Me voy a otro lugar. Mucho más bonito todavía. El programa va a ser absolutamente el mismo. No más que en otro lugar. Mucho más rico. Con nuevas cosas. Nuevas sorpresas. invitados, nuevas recetas. La vamos a pasar sensacional. Siempre con un ingrediente secreto que es... Corazón. Corazón. Bueno, ya se lo dije. Antes de... Espérame. Déjame apagarla aquí porque esto ya está listo. Y... Pero no solamente es eso. Quiero también... Quiero también... Mira, ya me están poniendo... Ay, cancioncita de esa que te llega saborosa. Un aplauso muy grande, mi hermano. Cámara tres. Cámara tres, compadre, querido. Esto es para ti. Muchísimas gracias, hermanazo, querido. Mi compadre, un aplauso muy grande para ti porque ya no vas a estar con nosotros. ¿Por qué, carajo? ¿Por qué? Ay, no, no, no. Claro que sí vas a estar con nosotros, por supuesto. No. Cámara dos. Cámara dos. A ti, mi hermano. Gracias. Gracias por esa sonrisa siempre. Por ese copete también. Porque siempre vienes bien peinado. Porque siempre vienes con actitud. Muchas gracias, mi hermano. Por absolutamente todo. Eres un tipazo. Cámara uno. Muchísimas gracias. Aplausos, por favor, para el señor. Trae porra este condenado, ¿verdad? Muchas gracias, mi hermanazo. Te mando un fuerte abrazo. Eres un tipazo. Nos vamos a ver. No, ¿cómo? No, en Isla Mujeres, no, señores. Nos vamos a ver en totalmente otro departamento, en mismo programa, mismo corazón. Mi señor, señor, floor manager. Aplausos, por favor, para mi floor manager, señor Millán. Muchas gracias. Bravo, bravo, bravo para él. Sí, señor. Gracias también. Está por acá, mira, al nuevo. Mira, le tocó, sin querer, al nuevo. Anita, preciosa. Mi Dan, querido. Fabi. Sin todos ustedes, la verdad, digo, de nada sirve tener a una persona tan carismática, tan... Ah, no es cierto. No, esa es otra historia. Era lo que... Yo no tenía que decir eso. Muchas gracias a todos ustedes por siempre estar con la mejor... La mejor actitud. Muchas gracias, principalmente. Adiós, por supuesto. Adiós. Iba a decir al productor. ¿Qué tal? Este ya pensó que iba a decir productor. No. Al productor no. Al productor podemos tener... Bueno, como... Como este la van. Espera. Espero que nadie, ¿no? Sí, porque luego nos agarran ahí exactamente, como tú dices. Señor productor Alejandro Alaniz. Un aplauso para el señor productor Eduardo Alaniz. El mejor productor de TBC. Sí, señor. Muchísimas gracias. Yo soy Tony Godríguez. Bueno, además, ya iba a presentar todo. Sí, voy a presentar Platiz. ¿Por qué no? Bueno, también lo más importante, ¿saben también qué es? Porque aquí podemos tener los mejores camarógrafos. Podemos tener el mejor floor manager. Podemos tener el mejor equipo de producción. Podemos tener un productor raro, pero... Bueno, ¿no? Podemos tener un conductorazo. Con poca pompa, pero con muy buen sazón. Y mucha sonrisa, por supuesto. Tenemos que tener... Todo podemos tener. Pero, pero nada, nada, realmente nada es lo que debe ser. Sin la gente que está viendo el programa, los que nos escriben, todas las personas que están siguiéndonos, que se han preocupado por siempre estar al pendiente de nosotros, de lo que hacemos, de nuestras recetas, de escribir, de criticarnos. Críticas buenas, críticas malas. Todas son buenas siempre. Ah, alguien se me está... No, se me están olvidando. No, nada. Mangos que se están olvidando. Es que siempre lo mejor va al último. Señores de audio, aplausos para toda la persona de audio. Para todos los de cabina, para toda la producción, para absolutamente todos los que tengan que ver algo. Aunque hayan aventado algo aquí, con eso. Con eso es suficiente para agradecerles absolutamente a todos ustedes. Muchas gracias. Ahí nos vemos próximamente. Es más, voy a probar. Esperen nuevas sorpresas en sin delantal. Van a ver la nueva temporada, viene mejor, viene con ponches más... Viene fuerte, con mucho presupuesto. No, mucho presupuesto. Si antes me pagan en dólares, ahorita me van a pagar en euros, compadre. No, no, esto viene bueno. Señoras y señoras, abrazos a todos. Muchísimas gracias. Siempre digo las mismas estupidezas, pero ¿saben qué? Con mucho, mucho corazón. Exactamente. Ahí se ven. Pam, 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 pam.